Bueno, señoras y señores, soy yo, pero no soy yo. Ahora vamos a hablar de los estrenos. Por eso me puse en plan crítico de cine. A ver, 11 películas se estrenaron, señoras y señores. Todo eso tenemos para hablar. Una de ellas, Mato seco en llamas, la película co-dirigida por Joana Pimenta y Ailer Queiroz, una película que es una coproducción entre Brasil y Portugal. Mujeres, es una ficción documental, documental ficcionalizado, donde varias mujeres se empoderan, se ubican en un lugar más que interesante, sobre su rol en todo caso desde ese lugar, alguna que ha salido de la cárcel recientemente, otra que es como la que encabeza un negocio que tiene que ver con petróleo en una casa y la posibilidad de venderlo por fuera del Estado y de los negocios privados, obviamente. Una de ellas que se presenta como diputada en próximas elecciones. Pero todo lo que tiene que ver con eso en un sector que es Eilandia, un sector real, hay algo del mito y la leyenda de la policía acercando, la fuerza de las derechas en tiempos de Bolsonaro, es ahí donde transcurre de alguna forma esta película, las posibilidades de los nuevos trabajos o no, de ese lugar también, la religión dando vueltas por ahí también, todo lo que dio de alguna forma la alianza para que la derecha en Brasil surja y los lugares que quedaron de resistencia durante ese tiempo, de alguna manera alegórica, de alguna manera también documental, es lo que se puede ver en Mato Seco en llamas. Drácula, Mar de Sangre, es una película que toma una parte de la obra de Bram Stoker, esa parte que significa el viaje de Drácula, una vez que ha comprado su lugar en Londres, la abadía, para llegar de Transilvania hasta su nuevo lugar de asentamiento, ese viaje en barco, una película de terror en un lugar cerrado, en un espacio en el que los marineros tienen que convivir con la maldad absoluta mientras se van dando cuenta de qué es lo que transportan y van muriendo lentamente de uno a uno. Hay algo ahí, el director dijo que estaba trabajando una especie de alien en un barco desde ese lugar, hay algo de eso en los climas, en la búsqueda, en hacer algo que por ahí a Hollywood le cuesta, que es matar a un niño. Con esto no digo nada más que no estoy spoileando mucho, pero sí hay algo que tiene que ver con la violencia que en general se muestra o no se muestra o se pone en primer plano. Y algo de eso hace la diferencia de la película, pero también esto del monstruo sin pensar en las dualidades que sí tiene el personaje de Drácula. Lo que lo hace humano, que es lo más complicado de ese personaje, porque si es simplemente un monstruo que puede contra todo, tanto como los superhéroes, no tiene mucha gracia. Y ahí se pierde algo de lo que viene como personaje mítico en este Drácula. Bo Tiene Miedo es la película de Ari Aster que no iba a estrenarse, después finalmente llega a las pantallas Tres Horas. Un director que ha tenido un lugar de privilegio en sus películas anteriores, por lo menos para la crítica. En este caso es una especie de viaje de road movie de este personaje de Bo, que tiene miedo, que tiene traumas, que lo ligan a su madre, cuestiones que se ven en ese prólogo cómo ha nacido y cómo está encerrado en una situación de la que le cuesta salir, pero tiene que avanzar y atravesar la ciudad con todos los peligros que le implican. Y como en toda road movie, el viaje exterior, el viaje interior. Y el encuentro con un montón de personajes que ya son como estereotipos, de alguna manera, porque hay algo en la película que se pasa de ingenioso, que se pasa de metafórico, que se hace larguísima, larguísima e insoportable para mi gusto. Toc, toc, la película de Samuel Bodin, basada en un cuento de Edgar Allan Poe, niño que escucha voces, que está solo, que tiene una familia que parece cuidarlo, pero lentamente uno va dándose cuenta que pareciera que hay algo más en esa madre y en ese padre. Esa voz que le advierte de algunas cuestiones. Todo esto transcurre en Halloween. Sabemos lo complicado que es vivir en determinados lugares en Halloween. Y sobre todo para un niño, en este caso, que se siente la película un poco alargada y en resoluciones finales en la que todo se complica y lo que estaba bien llevado en el comienzo empieza a deshilacharse y a cerrarse mal en el final. ¿Qué más tenemos? A ver, tenemos Gran Turismo de Jugador a Corredor. A ver, ahí está Sony, están los juegos que quieren captar a un público para llevarlo a la gran pantalla. Esas películas clásicas de deportes y de heroísmos, el héroe que consigue todo cuando nadie cree que es posible que lo lleve adelante, un chico que se encarga solamente de jugar. De jugar a los jueguitos en su casa, experimentar con las carreras de turismo carretera y de alguna manera llega de la virtualidad a la realidad. Por eso ese agregado de jugador a corredor. Cena de marcas, cena de clichés, cena de lugares comunes. Bien David Harbour en esa cosa del malo que tiene un corazón tierno y va a ayudar al héroe, al jovencito, a ver si puede cumplir con sus sueños. Los conflictos, que son resueltos de una manera tan fácil y tan simplista. Una película también bastante alargada, pero que supongo que habrá público que le puede interesar, sobre todo en la clasicidad con la que se cuenta. Ahí está el guión en el que se va remarcando de un lado al otro los pasos que se van dando. Una comedia bastante incómoda es Amo a mi papá, de James Morosini, que lleva adelante, además como protagonista de este personaje, vínculos familiares complicados. El padre ha sido bloqueado de todas las redes sociales porque ha vivido toda su vida mintiéndole, negando, no apareciendo en cada uno de los eventos importantes de su hijo. Y ahora, de repente, quiere aparecer. Y lo hace. ¿Cómo? Se crea un perfil falso de una chica y empieza a entablar una comunicación con su hijo por Facebook. No se dice que es Facebook, pero claramente es esa red social. El hijo termina enamorándose de esa mentira creada por su padre. O sea, termina enamorándose de su padre. Bueno, todo eso que ocurre en una especie también de viaje de road movie en el que se va a revincular padre e hijo, pero donde siempre está esta incomodidad en el marco de una película indie, pero que busca el beneplácito de todo el público. Con los chistes, con la manera en que está llevada. Por eso me parece que lo más interesante es esa incomodidad que plantea de alguna manera. Después tenemos, ya hablamos con la gente de Gambaro, este documental sobre Griselda tan necesario, tan importante para visibilizar y reivindicar a una de las grandes dramaturgas y escritoras de nuestro país. Julio, Felices por Siempre, viene de Uruguay, una comedia romántica, con todo lo que también estuvimos hablando, con esa naturalidad, esa fluidez, ese alejarse de la melancolía que uno espera de las películas uruguayas. Estreno de dos películas uruguayas en el país, porque también está Milonga, de Laura González, una historia más bien, en este caso sí, dramática, con un gran protagónico de Paulina García, actriz chilena, actor uruguayo, César Troncoso, en una película uruguaya que plantea la problemática de cierta violencia que termina dejando secuelas en los protagonistas. Lo que pasa es que la película dosifica tanto la información y mete tanta subtrama y el baile tanguero y la historia de ella saliendo a la luz y la nuera que le cierra la puerta y no deja ver a su nieto y el hijo que está en la cárcel y no la quiere atender a su madre. Digo, deja todo en el final y César al nudo central y la manera en que lo resuelve es un poquitito complicado lo que deja entrever quizás esta Milonga. También tenemos Alma Mula, también hablamos con sus protagonistas, una película súper interesante de iniciación sexual, de bullying, de sexualidad, de religión, en pueblo rural, los prejuicios, súper bien llevada adelante. Tenemos además de Demonio Clipser Rojo, la película de terror de la semana, terror en todo como significa, como género y como otra cosa, es cómo se lleva adelante. Hay escenas increíbles, un poco ridículas para desarrollar esto que les pasa a una pareja joven que está bastante complicada en cómo se pone la puesta en escena y en las actuaciones sobre todo. Hay algo ahí que no termina de cerrar. Y finalmente tenemos EO en la plataforma de MUBI, un estreno que llegó, uno de los cinco películas nominadas a película internacional en el Oscar pasado, ya recién es Kolimowski. La verdad que 85 años, una especie de homenaje de reversión de Alasar Baltasar para contar este viaje de un burro con todo lo que se encuentra, una mirada actual, desde el circo, los animales de carga, las mascotas de un equipo de fútbol, la crueldad, cierto toque de misantropía, en todo caso, o quizás una descripción de cómo estamos hoy en lo social a través de la mirada de este protagonista de EO, de este burro. Esos son algunos de los estrenos que podemos ver en las plataformas y sobre todo en el cine en el país. Vamos a develar quién ha ganado la consigna del día de hoy, que era en qué año se estrenó la versión de Drácula, dirigida por Francis Ford Coppola. Había tres opciones, la primera, 1991, la segunda, 1992, y la tercera, 1993. La correcta era la segunda, 1992. Eugenia Cisneros, sos la ganadora. La producción se va a poner en comunicación contigo para ver cómo te haces del pase para la comunidad cinefila del día de hoy. Quiero agradecer a todo el equipo de Cinefilia, a Luis Kramer en la producción general, a Coninaba en las redes, a Ezequiel Obregón en la producción y asistencia en el piso, y a Cande Duclos en la operación técnica. Mi nombre es Javier Luzi y los espero el sábado que viene a las 17 acá por Punto Cero para hacer otro Cinefilia. Dibujamos con palabras lo que tus oídos ven. Conecta tu imaginación.